Hola que tal, se nos va a ver aquí con otro video de Jubio Duelings Esto es, les traigo otro deck para poder formar Arcana en nivel 40 El cual se centra en la habilidad de equilibrio La cual la puede obtener casi todos los duelistas Pero Mako la obtiene al subir a nivel 20 me parece Y bueno, lo que hace la habilidad es que Si tu deck es de 20 cartas y tienes 5 monstruos Básicamente te garantiza empezar con un monstruo Así que yo puse 3 Cerberus para tener el 60% de probabilidad de empezar con Cerberus Y si no, pues empezaré con las chicas infelices Para poder hacer un poco de tiempo Nada más recuerden, no atacar con las chicas infelices Ya que no tenemos la habilidad de Thea para no hacernos daño Y bueno, además de eso, casi todos son cartas de magia Simplemente para reducirme mis puntos de vida hasta llegar hasta 100 También tengo dispositivos de luz reveladora La cual me permite declarar un tipo de monstruo Siempre voy a declarar Spellcaster Lanzador de conjuros Para que no pueda atacar a su Mago Oscuro Que es el que más me preocupa Y además de eso, tengo 2 campos de Ryoku Simplemente para contrarrestar su 1000 cuchillos Y bueno, creo que con eso podemos ir directo al duelo Como digo, esta habilidad la pueden obtener con Mago de nivel 20 Me parece Pero de la misma forma, muchos la obtienen de cofres Entonces vean cuáles la tienen Y con eso pueden farmear Para poder obtener otras habilidades con otros personajes Si es que ya tienen la habilidad de equilibrio Y como digo, garantizo tener un monstruo Déjenme poner nada más el deck Que lo puedan ver, ahí está Y empezaré con Chip Infeliz Sin bien de pasar tiempo Tiene 2 monstruos Yo con otro más ya me podrá eliminar Así que Tiene Zombie y Planta Si tuviera 3 monstruos de 1800 Ya me podría matar De hecho, 2 monstruos de 1800 y uno de 1700 Ya con eso me gano Solo espero que no sacrifique ahorita Si sacrifica, ya gano Ok Ya tengo tiempo Otro chiqua infeliz La voy a guardar Simplemente para hacerle el bait a su ataúd ¿Qué puede ser eso? 2, 4, 6, 7 2 monstruos de 1800 No puedo activar su ataúd Ya que no tiene un lanzador de conjuros Puedo que mostré esta boca abajo Me he estado salvando Y listo Ya tengo a mi Cerberus Ahora sí, coloco Cerberus Y empiezo a activar cartas de magia Y por miedo a que me ataque Voy a poner esta en defensa Y también necesito activar más cartas mágicas Voy a activar medicina Y también de una vez El designador del abismo Probablemente voy a poner algo que no tenga Porque no quiero reducirle su deck Y con los 1900 es más que suficiente Colocará todo en modo defensa Y ahí está su primer mago oscuro Y aunque tenga mil cuchillos No importa Uh, me destruyó mi Mi campo de Ryoku Espero sacar otro rápidamente Ahora sí, puedo hacerle el bait a su taúd Dijo cuál chica infeliz No hizo nada No hay problema Uso la vara Y puedo sacrificar a chica infeliz Y robar dos cartas Ya tengo otros cancerbero En el centro No tengo que convocar rápidamente A ver si tengo para Aumentarles Sí Sello La razón por la que lo convocé rápidamente Es porque ya sé que no tiene el ataúd Si no ya lo hubiera activado Designador de una vez Y tengo que subirla hasta 2900 Para que no me lo mate Con su mago oscuro Entonces Usaré murmullo de una vez Aunque no tenga mi carta de campo Y listo 2900 Voy a sacar mi otro campo de Ryoku Más rápido posible Y aquí está mi carta de campo La usaré de una vez Y siempre elegiré El saber con puros Para sus magos oscuros Voy a tener mucha suerte Y reservaré mi otro cancerbero Perfecto Ya no usará su Mis cuchillos Ya que ya tiene tres cartas Así que prácticamente ya estamos del otro lado Aquí puedo usar Mojang Curry Para aumentarme 200 Y luego destruir Mi propia carta de campo Yo tengo la olla de la benevolencia Precisamente por si él roba muchas cartas Poderle regresar algo En todo caso Lo que yo puedo hacer es Regresarme dos cartas Ya que él tiene tres todavía No hay tantos problemas Voy a regresarme en la vara Y murmullo Ya que todavía tiene dos monstruos boca arriba Termino el turno Termino el turno Así la vara Y el segundo murmullo Y murmullo Coloco otros monstruos boca abajo Y si quiero puedo activar Una vez esto Para destruir mi murmullo No hay problema de cual destruya Y si quiero regresar Mi carta de campo Y la vuelvo a activar Ahora si ya no importa Que elijamos Luego coloco Arco estrella fugaz Para mi cancerbero Que va a tener Y si la tengo que dejar Podría negar mi vara mágica Pero mejor no Y ahora si Ririoku Del cancerbero débil Al cancerbero fuerte Y listo Más de 10.000 Sacamos directamente Boom Con eso es una manera Fácil y casi segura De farmear a Arcana Claro Tuve mucha suerte Bueno Mucha suerte Y al mismo tiempo mala suerte Porque no me salían las cosas Al mismo tiempo también A él no le salían las cosas Así que Fue win to win Victoria con remontada Eso lo van a tener Si se bajan sus puntos de vida Mil puntos Gracias a que me bajé tanto Y go Por fin Unas flechas de hechizo Y bueno Sigamos con los puntos El límite Eso si juegan con sus puntos de vida Yo siempre juego hasta Quedarme con 100 Luego cartas al límite Eso pues siempre Ya tenemos 4.000 Luego Los más de 9.999 Por supuesto Con dos Cerberus Es casi siempre seguro Y son 7.000 con eso Y bueno Las cartas mágicas A fuerza tienes que activar Carta de trampa Muy probablemente tengas que activarlo Cuando saques su cuchillo Entonces Ahí ya tendrían otros 100 Y bueno Cartas brillantes Iban a necesitar algunas Yo tenía exactamente Para hacerlo Pero como no active Mi carta de trampa Pues no funcionó Pero de ahí en fuera Pues prácticamente Casi siempre tendrán 7.000 puntos Aun cuando no Se bajen tanto Con que se bajen A menos de 1.000 puntos De vida Les darán 500 extras Entonces ya con eso Tendrán más de 7.000 Siempre Y bueno Esta es otra opción Para poder farmear Arcana En nivel 40 Digo En nivel 30 Es un poco diferente Entonces Necesitarán más cartas De destrucción De magia Pueden poner exorcismo O cartas como Torbellino Las cuales también Son mágicas Les pueden servir Pero bueno Eso sería todo Por este video Muchas gracias por verlo Recuerden darle a like Si les gustó Y no olviden Suscribirse al canal Así como Subirme en las redes sociales Si lo desean Nos vemos En la próxima Bye